Eh, crítico no, combat redignness, en español no sé cómo sería No sé, lo veo, ya sé que es mago de utilidad y tal, pero no sé, lo veo un poquillo Vale, vamos como siempre, Viltre, que esto siempre es bueno Preparación o algo así, la barrita de la izquierda Sí, la mierda está que baja, ahora te digo lo que es, me ha salido también la palabra a mí Sí, Tenebria principalmente se utiliza como debuffer, su objetivo es ser más un soporte para los demás daños Eh, presteza, esto, la presteza, la presteza loca, eh, Tenebria aumenta la presteza ¿No? Curioso ¿En serio? ¿Le ha faltado una vida? ¡Uno! Vale, le quito el ulti a Viltre para que lo haga contra el boss Ah, baja la de eso a los enemigos Vale, 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 vale Ok Venga Viltre, venga, venga, destruye Viltre, vamos Dancing Blade Pues, si el siguiente banner va a ser Viltre, no sé si tirarlo o no, eh Viltre, es que me gusta mucho Viltre, es como limpia Es un juego en héroe muy simple, es un héroe muy simple Nada más lo único que hace es atacar Y la pasiva lo que hace es atacar Y el ulti lo que hace es atacar Pero, no sé, me gusta bastante Es que no sé si sacarlo ¿Qué quieres, Chuchi? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que es por eso, es un personaje muy simple Pero me gusta, no sé Es que no sé No sé No sé, ya me lo pensaré Si tiro en él o no Vale, el último Ah, esta vez está Zolica Está Zolica Bueno, no pasa nada La batea final Vale, ¿están listos preparativos para el asedio? Sí, señor Organizamos la formación de batalla Según sus instrucciones ¿De verdad planea luchar así? ¿Por qué lo preguntas? En mi opinión parece demasiado peligroso Si bien la formación nos permite concentrar nuestra potencia de fuego Nos habéis demasiado vulnerables a los ataques enemigos ¿Dudas de mi juicio? No, señor, en absoluto Solo quería saber por qué tomo esa decisión Esta no es una batalla que podamos permitirnos perder o ganar Señor, ¿qué significa eso? Sé que no lo entiende ahora Pero confía en mí Lo hago por el bien de Aklaken Por supuesto, señor Hasta el día de mi muerte Vale El tambor, la señal de ataque Eso significa que el enemigo intenta agarrarnos desprevenido Con un ataque preventivo Hace unos días perdimos a nuestros camaradas En la mayor derrota militar de la historia El paradero de nuestro alcalde El Pilar Centra de Perlandia Sigue siendo desconocido Los responsables solo quieren pisotear nuestras tierras Y nuestra forma de vida pacífica Así que les pregunto ¿Entregaremos nuestra riqueza, honor y paz al enemigo? ¿O lucharemos sin miedo hasta el final Y daremos nuestras vidas para proteger la ciudad? No les miento La situación es sombría Pero Mientras Perlandia tenga valientes que luchan Tendremos una luz de esperanza Me niego a dejar que esa luz se apague Zordado de Perlandia Únese a mí Lilias Perlutia Juntos Convertiremos Esa luz en una llama Para cegar a nuestros enemigos Toda la gente ahí Tropas Avancen En nombre de todos los que perdimos Mostrémosle a Clack En el verdadero poder de Perlandia ¿Vale? ¿Está Solica? Ahí está Lucha Solica Vidre Es God PVP Y para Banshee Yasimaki Es el mejor personaje Pero como todo Requiere equipo Lógicamente Si no lo tienes No es mala idea tirar por él Sirve mucho para QVPV Si es que me gusta bastante La verdad Como personaje Y tenerlo siempre Seguramente tiraré por él Porque todavía no ha dicho nada De que va a hacer la próxima colaboración No, no han dicho nada De que va a hacer la próxima colaboración Ni nada Uf, al fin salimos del bosque Puedo ver el cielo Pero no nos encontramos Ningún solo de Perlandia ¿No sería un engaño? Vale, ahí está la gente luchando Y eso, mira En lo alto del valle Hay una batalla Esa bandera es del ejército Aklagen Pelean contra Perlandia Y la bandera del frente es La bandera familiar real de Perlutia ¿Lilias y mi padre están peleando? ¿Por qué conoce a Lilias? Sigue la ruta del mapa Tardarás un poco Pero llegarás a salvo a Aklagen Aunque agradezco tu oferta Me temo que debo rechazarla ¿Y por qué? Mi padre siempre dice Nunca confíes en nadie Que ofrezca bondad sin razón No es una lección tan terrible Solo un tonto confiaría a ciegas Asumo que debo darte alguna razón para hacerlo ¿Qué es eso? Es en la familia de Perlutia ¿Eso significa? Significa que ha puesto el honor familiar Por mi palabra Creo que es una razón suficiente Para que confiese en mí ¿Por qué te interesa tanto ayudarme? No puedo contarte mucho Solo eres como un seguro para el futuro Y si me niego Me veré la obligación de ser menos amistosa Pero prefiero no tener que llegar a eso Ya nos tiene rodeados No podemos luchar contra tantos Trata de obligarme a aceptarla Pero igual No es como que pueda rechazarla No me queda más opción Bien, gracias por tu amabilidad Maravilloso Todo lo que necesito es esa joyita Esa bonita joya azul Que tienes en tu ropa ¿Por qué? No es nada especial Para ti tal vez Para mí es de suma importancia ¿Por qué el ejército de Aklaken Acamparía allí? Mi padre jamás cometió un error de novato Ahora que lo pienso Esa joya que se llevó Lilias Era un regalo de mi padre ¿Significa que toda la situación es mi culpa? No te preocupes, Ceris No te culpes, Ceris Hiciste lo mejor que pudiste en este momento Pero No te arrepientas del pasado Pero mantenerte preparado para el futuro Es un lema popular Entre los invasores de Perlandia No sé qué entendrás Yo sé que entendrás el verdadero significado Tienes razón Es inútil lamentarse por cosas del pasado Gracias, Pavel Estoy en deuda contigo, como siempre Un poco más lejos Y estaremos en la frontera de Aklaken Si nos damos prisa Llegaremos enseguida Cierto Lo único que puedo hacer Es volver a Aklaken Lo más pronto posible No te preocupes Ambos sabemos Que tu padre no es ningún debilucho Vale Es decir La joya que le ha enseñado Es la de la hija Lógicamente Es que Lilia es lesbiana Por eso se llevó la joya La gema azul Lidera nuestras tomas Para buscar el lado de oeste del campo Hay que encontrar al alcalde Sí, señora Vale Así que aquí lo tenían, alcalde Lilia, sabías que vendrías Por supuesto Aún no es tu momento de morir ¿Qué se supone que significa eso? Exactamente lo que crees Alguien que deshonre así A nuestra noble Perlandia Debe pagar el precio Debemos asegurar De que el público Se entere de quién eres En realidad ¿Me estás amenazando? No te lo explicaré aquí Todo volverá a la normalidad Cuando despiertes Lilia, no puede Termina la era Del hipócrita imponente Y comienza la de la verdadera soberana Va a mandar Quien llevará a Perlandia Sobre el futuro El alcalde está a salvo Entre en formación Y vuelvan al fuerte ¿Eh? ¿A dónde crees que vas? Lilia, es perlutia ¿No se supone que te retirarías? Esto va en contra de nuestro acuerdo Perder la batalla y retirarnos Ese acuerdo Creo que lo seguí al pie de la letra Mira alrededor Mi campamento está en llamas Y mi ejército derrotado Pero el tuyo Parece que olvidó su derrota anterior Y se emborrachó con la victoria A ver, dime ¿Cómo es que estoy faltando Un acuerdo humillante Humillante Al que me forzaste a participar Por el bien de mi hija Humillante Olvidaste el alimento Que te prometí a cambio Esa fue la razón Por la que comenzaste Con esta estúpida guerra Todo proviene De los bienes de mi familia Para mantener nuestro honor Hice este pequeño trato Y dice que esto es una humillación Ambos recibimos Los mismos beneficios Del acuerdo Tienes razón Aclaken obtiene alimento Y Perlania evita una guerra horrorosa Ahora eres héroe de guerra Responsable de salvar tu ciudad Sin ayuda Aunque si acepto tu alimento Me tratarán de la misma manera En Aclaken Este es tu problema Todo obtiene lo que quieren ¿Por qué estás aquí Apuntándome como una ballesta? Soy uno de los engranajes Vitales de la máquina Aclaken No puedo dejarme llevar Por las emociones Pero me obligaste A romper ese principio Usando mi propia sangre Principios son más importantes Que el honor y la gloria Para mí lo son Creí que podía razonar Que un héroe como tú Pero veo que no Como guste Prepárate porque ninguna estrella De Cidonia Brilla más que yo No es comparable Con nada que hayas tenido Que enfrentar Hostia Se van a enfrentar Pero ya lo que quiere Ya sabe Es al alcalde Me imagino que matarlo O algo así O hacer como ha dicho Hacerle ver a todos los nobles Que un cabrón Que no vale como líder Y que ella sea el líder Seguramente voy a ganar Le quito bastante Él me quita muy poquito Ataca dos veces El cabrón Vale Cabrón Quita bastante No le he quitado mucho El ulti Pero bueno Uy Menos mal Que tengo barrera Para el ulti Uy Menos mal Hostia lo que quita Me va a matar No me jodas Pero entonces Como gano Creo que voy a ganar Pero por nada Por nada Hostia Tío Por nada Joder Dios Le ha faltado nada Tienes que esforzarte Mucho más Para derrotarme Encontramos al general guardia Reúnanse Parece que no podemos Determinar un vencedor Esta pelea no tiene sentido Si arrastramos a otros Afortunadamente para ti Lilias Perlutia Soldado de Arcagen Retírense Acabaremos con esto Más tarde Por ahora solo queda ¿Cuál es el sentimiento General del pueblo? En un principio La gran mayoría No podía creerlo Pero eso cambió A medida que fue Apareciendo más evidencia Y con el flujo constante De testimonio Que están llegando Con tu petición Todos comienzan a aceptarlo Es comprensible No debería ser fácil Aceptar que los nobles Del consejo Hizo dorado Y confiable al alcalde Robaban alimento Y riqueza de Perlán Y a sus espaldas Ah amigo Pero aún han quedado Muchos que apoyan al alcalde Pasará un tiempo Antes de que todo se calme No puedo creer Que estará en la cárcel El resto de su vida Pero su guerra de codicia Nos sirvió profundamente Vale Si son inteligentes Reconocerán muy pronto La realidad Buen trabajo Sigue dándome informes Sí señora Por tu expresión Parece que tienes Muchas preguntas que hacerme Así es Pero solo haré una ¿Por qué me perdonaste? No entiendo Dice que tu integridad E inocencia Son un problema ¿Por eso? Un líder debe ver El panorama No me interesa ver Quien eres como persona Lo importante es que haya Personas capaces Al servicio de Perlandia Su gente y su consejo Y tu cumple con esas condiciones ¿Te satisface la respuesta? Bien Deberíamos ponernos a trabajar Para informar Un nuevo consejo En tiempos tan inestables No podemos mantener La vacante Del puesto de alcalde Por mucho tiempo Escuché que el consejo Votó de forma unánime Para que seas alcaldesa Al fin estoy donde pertenezco Ojalá no me hubiese tomado Tanto tiempo Ah hostia Eres ya alcaldesa Ja donde perteneces Ya terminamos de revisar El alimento que nos enviaste Hace unas cuantas horas Cerise llegó a salvo al claken No esperaba que cumplieras Tu promesa Por supuesto Lo hice por el honor De mi familia Te agradecería que volvieras Pronto a tu hogar La presencia continua Del ejército de aclaren No hace más que aumentar La inseguridad de mi gente Tengo que preguntarte algo ¿Por qué no diste el alimento? Sabes también como yo Que incluso con la derrota Perlandia ganaría Una guerra prolongada Pero te apresuraste A hacer un trato Y terminar rápidamente la guerra ¿Por qué? Tienes razón Habíamos ganado Pero solo quería acabar Con esta guerra Este enfrentamiento Solo pensó Con la incompetencia Del alcalde Y su noble lacayos Mi deseo es ser La mejor líder Alguien que lleve paz A Perlandia Y no estar peleando En guerras sin sentidos Por eso me alegra Trabajar con otras ciudades Cuando es necesario Espero que nuestra relación Sea fructífera Furio Que cabrón Hicieron un pacto Trabajar juntos Ja Eres buena con las palabras No esperes que te dé la mano Todavía no confío en ti No sé que tramas Pero te vigilaré de cerca Un día caerá Tu máscara de hipocresía Bien Esperaré tranquilamente Debo mantener El estado de las cosas Un poco más Pronto llegará el momento El día que transite Por el sendero De mi destino Como siempre lo he hecho Y lo seguiré haciendo Capuya Al final Era alcalde de su ciudad Imagino que ha dicho ¿No? La más poderosa De ese continente ¿No? Capuya Nada mal Como siempre Todas estas historias Están bastante chulas Vamos a cogerlo todo Las 30 de esto Que tenemos que recuperarnos Vale Vamos Tenemos que recogerlo todo El pingüinito Otro pingüinito Dios mío La pecha de pingüinos Que tengo El perrete El catalizador Y esto ¿Este cuál es? Custodes Aventa defensa De los aliados 10% Y recibe el 10% Del daño que sufren Ah vale Este ya lo tengo Este es el que tengo Actualmente En No sé cómo se llama No tengo ni idea De cómo se llama Ahora digo Tengo un héroe tanque Que utiliza esas cosas Vale Completa niveles 20 niveles Esto son hojas 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 Caterizadores Mira esto me interesa Es Kiston Me interesa bastante Vale Adquiere insignia Vale Poco a poco Ya fuera de cámara Conseguiré cosillas Tenemos 300 Lo más importante Siempre La semillita Y después el perrete Vale Bucle de poder Por ahora esto No tengo ningún héroe Que me pida justamente Estos tres Pero claro Lógicamente lo conseguiré Y esto también Y esto Conseguiré Un tanto como pueda Pero ya fuera de cámara Vale Hemos terminado Hemos terminado ya Con esto Que tenemos por aquí Ah mira Comienza el modo aventura Ya se ha completado La del modo aventura Vale Me sale esto Porque tengo una marquilla ¿No? Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer ahora Como ya hemos terminado Con el camino del monarca Vamos a subir Como he dicho Porque tenemos Actualmente Tenemos bono Hacemos unas cuantas cazas Y espíritu Y después vamos Subiendo todo lo posible Al piso 1 y 2 Cuando hice la marca Ah, el crowd Ese es Ese es el héroe Que yo tenía Crowd Vale 1.24 Vale Todavía no Todavía Yo hace caza Y si esto después ya corto Vamos a hacer Weapon 9 No estoy muy seguro De poder hacerlo Pero vamos a intentarlo A ver si nos quedamos por aquí Vamos a intentar el Weapon 9 Llevo ya muchos días Todo el tiempo Que no he estado Haciendo directo He estado con el Weapon 8 Porque como siempre La primera vez Quiero que vosotros En directo se vea No estoy muy seguro De poder hacerlo ¿Vale? Como he dicho El equipo que tengo Muy malo Y El equipo que tengo Muy 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 malo Y Ken tiene un equipo horrible Tiene el equipo Vaya Haz torre Que es muy fácil Y da muy buenos títulos Si, si, si Ahora hago torre No os preocupéis Si todavía llamo Tengo pensado Hace una cuanta hora De directo Vale No quiero hacer el ulti El ulti lo quiero gastar Contra el Weapon Nivel 80 Eh Ojito No veo lo que quitan Es que Kise Tiene muy poca vida Muy muy poca vida Tiene Kise Cúrala normal No estoy yo seguro De poder hacer esto ¿Eh? Vale Voy a matar a este Ala Vale Vamos a intentar quitarnos Primero los chiquitillos En serio Con Angélica No puedo hacer nada Combinado con otro A mañana Aquí Uno menos Vale Todavía no voy a utilizar El ulti Espero que no me mata Ken de un golpe Espero que no me mata Ken de un golpe Espero que no me mata Mira me ha dado la garra buena Por favor no me mata Ken de un golpe Tío eh Tío por favor eh Por favor eh Uy no lo ha matado Ya mismo Creo Tengo entendido Voy a hacerle el Bueno no Espera 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 Primero voy a hacerle a Ken Lo de romperle la defensa Y después le hago el ulti de Kise Si 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 Esto lo puedo hacer ya Voy a hacer el ulti de Angélica Para darle inmunidad Uy Ay mierda No puedo romper la defensa Tío Que caca De hacer el ulti Para no Para tener barrera y curarse Tampoco lo cura mucho Pero bueno Voy a aumentar la defensa Me gustaría haberle roto a defensa Pero Vale mira 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 Voy a esperar para el siguiente turno Es que quiero romper la defensa Joder Y todavía no tiene lo del ulti Vale ahora si Por favor Rompensela Mierda mi boca Mierda Lo mata Que desastre Que ha matado a Ken Debería haberlo curado Tío Ay tío Que ha matado a Ken Que desastre Que mal Que mal Una no batada Debería Que mal tío Creo que no voy a poder Todavía Tengo un nivel muy bajo Para esto Que va Ahora tengo que quitarle Toda esta defensa Imposible Y no tengo a nadie Que rompa la defensa No tengo a nadie 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 Que rompa la defensa Es que Ken es muy útil Tío Lo intento de nuevo Una vez más Y ya está Es que Ken es buenísimo Tío Porque rompe la defensa Lo intento una vez más Y ya está Si yo veo que no puedo Pues a la mierda Vale Puta caca Vale No voy a hacer Porque he dado mucho Hacer el golpe de Ken Tarda mucho En recargarse esto Es la patada celestial Así que no la voy a hacer ¿Cuántos turnos tarda esto? Cuatro turnos Buah Que dice Que va Yo no lo hago Paso ¿Por qué todas las mierdas De estos ataques combinados Lo hace Angélica, tío? Joder lo que quitan Seguramente voy a tener que hacer Voy a tener que hacer la ulti Están todos heridos Vale Y tengo que hacerlo Uy, menos mal Que soy inmune Ala A ver ahora Ve a intentar Desde el principio Ya rompe la Tienes que buscar Maneras de hacer mucho daño Con menos turnos Es que ahora mismo No tengo DPS ninguno Ahora mismo no tengo DPS Ninguno No tengo DPS Ninguno Vale, a ver si le puedo romper La defensa Toma ya Se la ha roto Vale Le voy a curar a Ken Para recuperarlo al máximo Casi al máximo Casi al máximo Voy a aumentarme el ataque Ahora sí Vale, le hago el ulti Espero que le quite de esto Que a veces no sé por qué Pero que lo hace Otras veces que no lo hace Toma ya Ahora sí Ahora sí Ahora hago el ulti Para bajar el ataque Es que en cuanto Tiene la defensa rota Es que quería aprovechar Para sortarlo todo Cuando tenía la defensa rota Y normalmente esto Le baja el ataque Que tiene el ataque bajado Perfecto Ala Una vez que tenga El ataque bajo Lo quemo Vale No puedo hacer nada Así que esta se arqui Vale Estoy en sigilo No sé si hace el ataque Este o este Para hacer level 50 Hace daño de respeto Vale Vamos a atacar con este Toma la quemado Vale Creo que lo voy a matar Antes de que haga su ulti Creo que puedo llegar a matarlo Antes de que haga su ulti Ahora sí me ha salido bien En cuanto que le rompe la defensa Es que es súper rápido El cabrón Está quemado Perfecto Tengo que intentar matarlo Sí o sí Creo que ya lo tengo Ya está muerto Creo que ya está muerto Ala muerto No ha hecho su ulti No Me ha dado namaskistón Me cago en la puta En serio Joder tío Namaskistón Un equipo Aunque sea azul Bueno Lo hemos hecho Que es lo importante He hecho Weapon 9 Yo ya sabía que podía hacerlo Y la casa de golem También vamos a hacer golem 9 Ya que estamos Venga Por la resistencia De los Moe y PJ Siempre tienes un porcentaje De que no pegue de buff Incluso si dice que es 100% De probabilidad Esto me ha dado una mierda Tío Me ha dado una mierda Una mierda Me he comido una mierda Con patatas Me he comido una mierda Con patatas El golem es fácil La verdad que yo nunca he tenido problemas Con el golem No No sé Hago el ulti de Kise Bueno sí Porque Kise tampoco le va a quitar mucho Al golem Qué mierda tío Qué mierda Qué caquita Para tener un equipo de mierda No está nada mal Vaya No voy a Todavía no voy a curar Venga Que queme a todos Todos quemados Vale Esta ya está muerta Esta con el quemado Ya está muerta Bueno Igualmente Ya hace esto Estamos bien Vale Vamos a atacar a este Que es el que tiene más vida Ahora esta mismo Da igual Ahora este Y ya está Ya está muerto ¿Por qué siempre me dan esto? ¿Por qué no me dan la buena? Bueno No pasa nada El mineral de este Bueno Golem Siempre A la mierdecilla esta A la mierdecilla Le rompo la defensa Vale Como va a atacar el golem Y el golem cuando ataca Baja la defensa No Voy a curar normal Ahí estamos Ha cambiado de color el golem ¿Verdad? Antes era blanco ¿No? Antes no era blanco ¿Tiene este color? No me acuerdo Quita bastante el cabrón Lo peor de todo Es que rompe Es que baja la defensa Vale Está aturdido Pero es que tengo que matarlo Porque como no lo mate Va a estar todo el rato Recuperando a Recuperando al golem Tengo que matarlo Sí o sí Y ahora Con Angélica Hago la ulti Para Que no nos afecte El contraataque Y no aturda ni nada Hala Tenemos a Arki Y Kiss se quita una mierda Voy a utilizar a Arki Tienes que tomar en cuenta Diferentes elementales Tierra gana agua Agua le gana fuego Y fuego le gana tierra Por ejemplo Si ataca a Ken Con Ken al golem Ken tendrá un aumento Del 15% de daño Y la probabilidad de crítico extra Con sus valores normales El caso contrario Como Kiss al golem Este tendrá un 15% menos de daño Más la probabilidad De fallar el ataque Tu Kiss y tu Ara Van por buen camino Y el plus de Angélica Es muy buena ayuda Imagínate cuando estén al 60 La verdad es que sí Vale, Ken Vale Joder Tiene poquís Tengo que aumentarle La probabilidad La probabilidad De estado alternado A Aramitia Porque la pobre Quita muy poco Pero mira Ya está muerto Ya está muerto Aunque cura el golem Me da igual que lo cure ¿Estar bien herido? No, no hay nadie herido Es que si hago el ulti No quiero hacer el ulti Porque si hago el ulti Me va a contraatacar Ah, mira Pero es que puede aturdir a Kiss Lo voy a hacer Los demás no pueden aturdirse Toma ya He aturdido al tosto Ya, listo Está aturdido Pero es que quiero quitármelo del medio ya Muerto Listo, listo Ya está A por él Ya voy a por él El otro chiquitillo me da igual Ya está, ya está Atacar a saco El chiquitillo me da igual Que le mejore la estadística Cura Ya me da igual El chiquitillo Rómpele la defensa Venga, tú puedes ¿No se lo ha roto? Oh Qué pena Es que Puede hacer el contraataque Y el contraataque Nos puede aturdir a todos No sé si Angélica Puede utilizar su ulti o no Puedo mirarlo Le queda un turno ¿Eso significa que cuando le toque Pueda hacerlo o no? No Pues entonces nada Voy a hacerlo Voy a hacer esto Espero que no me aturdé mucho Los personajes que Las quemaduras causan más daño En base al ataque del personaje Sigue Así que Anamite deberá tener Hasta efectividad y ataque Para sacarle el máximo provecho Ok Vale No tiene la defensa baja Y ya me ha contraatacado Así que voy a hacer el ulti ya Al boss Vale Aquí se le quita muy poquillo Tiene la defensa aumentada Y aparte de que quita menos Uff Cuesta un poco Joder Quita bastante Ese ataque básico A estas dos Espero que le toque Creo que le va a tocar A esta A atacar antes Uff Pero es que ahora viene su contraataque Ya no puedo atacar Tengo que atacarla a este Tengo que atacarla a este Porque Me va a hacer el contraataque Y no quiero que No quiero que Maturda Es que no quiero que Maturda Voy a hacer ahora el límite De De Angélica Ahora Ya está Hala Listo Hala Ya ha perdido La Te ha matado A Kise Hijo de puta Quitaba muy poquillo Tío Pero aún así Qué cabrón Vale Ya no tiene la defensa aumentada Ni nada Qué cabrón Tío Es por lo que dijo El más arriba Como Angélica Aquí se son de agua Gol enciendo un mod de tierra Le hace 15% más de daño Vale Les voy a curar A todos Qué cabrón Vale No puedo aturdirnos Pero nos va a contraatacar Quita bastante El cabrón Quita mucho El hijo puta Tío Vale Ya está De vida Por favor Dame algo de vida Algo de vida Te pido algo de vida Vale Heroico Pero dame de vida Toma ya de vida Mierda Pero las botas Creo que botas De botas no es muy bueno Aparte que me da defensa Lo suyo es que me diera porcentaje de vida No porcentaje de defensa Vale Hemos hecho también golem 9 Golem Ya vamos este por el 9 Ya hemos hecho dos cazas Tampoco quiero estar todo el rato en caza En el siguiente directo haremos Banshee 8 Y Azimanac 7 Vale Hacemos abismo Abismo todavía no Y Vamos a la torre autómata Espera dos segundos No